Este es Pedro, un médico entusiasta y muy dedicado a su profesión. Muy meticuloso en cada situación, pero a veces con soluciones de higiene que no acompañan sus intenciones. Fabián y Lina se conocieron estudiando cocina, se volvieron grandes amigos y posteriormente se casaron. De esta manera decidieron comenzar su propio negocio juntos, compartiendo muchas veces demasiadas cosas. Maximiliano trabaja en una pequeña empresa de diseño, siempre creando grandes ideas para impactar a sus clientes. Pero en su oficina, pequeños detalles se están transformando en un gran problema. Esto es lo que pasa cuando un producto no está hecho a la medida de tus necesidades. Kimberly Clark Professional, líder mundial en soluciones de higiene para baños, presenta Scott Basic. Una gran solución a la medida de tu negocio, a la medida de tus instalaciones. Diseño práctico y compacto para pequeños espacios como consultorios médicos, restaurantes y oficinas. Higiene a la medida, el secado de manos con toallas desechables, reduce las bacterias hasta en un 77%. Corte a la medida, dispensación que permita cortar la toalla según tu preferencia. A la medida de tu presupuesto, es una solución de bajo desembolso. Cámbiate a Scott Basic, una gran solución a la medida de tu negocio. Kimberly Clark Professional Chicano ha un pivoto para la misma. Perd cámara, no me manifiesta el amor de síndrome de mí. No, no me olvides. No, no me olvides. Llegamos a la medida de tu formas en cuanto.